Por iniciativa de la Prefectura de Morona, Santiago, se llevó a cabo en la comunidad de Musab, perteneciente al Cantón Morona, una capacitación en servicio turístico y atención al cliente. Bueno, en esta ocasión, como gobierno provincial, estamos organizando algunos cursos, talleres de capacitación a las comunidades que están articuladas a algún atractivo turístico, sea playas, sea cuevas, sea cascadas o simplemente la selva, pero en donde la comunidad quiere aprovechar ese recurso natural para promocionarlo y ofrecer un turismo comunitario. Hemos organizado estas capacitaciones y en esta ocasión estamos en la comunidad de Musab, en donde ocho días la gente se ha involucrado, se ha concentrado para participar en este curso, que básicamente es compartir con la gente para discutir el tema de turismo, qué mismo es turismo, qué significa hacer turismo, qué significa ser anfitriones, qué servicios debemos brindar al turista que nos visita a la comunidad, por un lado. Y por otro lado también algo de gastronomía, utilizando los materiales del medio, como es el plátano, la yuca y todo lo que la huerta aquí en la comunidad, pues prepararlo, esos platos en donde el turista también pueda degustar de esa gastronomía, bebidas, etc. La familia Teijindia, quienes fueron parte de esta capacitación, son los encargados de dar la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros. Nosotros mantenemos lo que es la cultura, aquí es la cabaña Cascada Teijindia, esa es la Cascada Yantza, y nosotros hemos mantenido nuestra cultura, hemos recibido a todos los amigos que nos han visitado de diferentes países, también nacionales y extranjeros, y a su vez invitamos a la vez, a todos los amigos que nos visiten en esta comunidad musa, donde está ubicado la Cascada Yantza, para que puedan disfrutar de este ambiente sano. Leo Salgado fue el encargado de impartir este curso en turismo, servicios y preparación de alimentos. La primera cosa que se les dio los primeros días fue normativa turística, porque si no conocen de normativa turística, ¿de qué turismo estamos hablando? Entonces, ahora que la gente ya está capacitada en lo que es normativa turística, hemos puesto también iniciativa en lo que es servicios turísticos, servicios de hospedaje, y más que nada, servicios de alimentación con los productos propios de la zona. En la parte final, se hizo la entrega de certificados a todos los participantes. Gracias por ver el video.